¿Qué tal ciruelas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en Larry. Como veis ya no estoy borracho y es porque ya he conseguido, ya sé cómo se hace para esto, para orinar. Y es con el control y el shift derechos apretados a la vez. Así que vamos a intentar ahora hacer el de este, el de la cama elástica, a ver si ahora sí puedo. Yo creo, lo he achacado antes a que no podía porque estaba muy borracho. Y yo creo que es así. Porque le estaba dando bien a las teclas y me decía como que le estaba dando mal. Mierda. ¿Veis? Era porque estaba muy borracho. ¡Vamos! ¡Abajo, izquierda! ¡Vamos! Y ahora queda el chungo, el que me coge todas las teclas a la vez. Seguro además. Pues no, pero ahora sí seguro. ¡Ya está! ¡Qué buena! Sementales, sementales, sementales. Así que charlas de vez en cuando con una o dos chicas, ¿tú ya crees que eres alguien? Pues óyeme, chaval. ¡No vales una mierda! Aún así, hay un mundo maravilloso esperándote ahí fuera. Visita estos magníficos sitios. Y las abuelas de rabo alto. El bailódromo. La hermandad femenina Eta Omicron Z. Si no fuera por la orden de alejamiento, este semental plantaría aquí su campamento. Aquí tienes a tres churris para empezar a tirarles los tejos. Colegas, esta es Nuba. La bonita es más fresca que la nevera del Capitán Fruttesa. Está tirado a llevársela al huerto. Por aquí, las cosas están muy calentitas. A Sandra le gusta más chupar un mango que a un tonto un dame. ¡Que toque la banda! Esta es Harriet. ¿Por qué tanto chupar su arpa de boca cuando podía estar chupando tu flauta? Este semental no sabe de indirectas. Y eso es todo. Ahora sal ahí y cómete el mundo. O sea, me ha servido para desbloquearme más sitios. Fenomenal. Joder, pero todavía tengo que ganar pasta, tío. Y no sé cómo cojones ganar dinero. ¡Ah! A menos que sea encontrándomelo por ello, así. Muy bien, estudiantes. Habéis superado la primera ronda. ¿Listos para conseguir un futbolín? Con desperfectos 40 dólares negociables. Llamad al... ¡Clarence! Creía que ya habíamos hablado de tus putos anuncios en las tarjetas. Yo no fui. Está escrito a lápiz. Y has escrito mal futbolín. Ya he inundado mi sólbano. No puedo aparcar el poche. Tengo que desanderme de mazo de cosas. Deja enrolla de hielo. ¡No! ¡Lela, porra estúpida! Jerry, saca a este tío del plató. ¡No! ¡No! ¡Al menos da el número de teléfono! Ya, me acabo de enterar. Has superado la primera ronda. Felicidades, me alegro por ti. Oye, ya sabes cómo va esto. Tráenos al menos dos pruebas más de afecto y ya hablaremos en serio. ¿Qué haces con todo esto? Normalmente se lo doy a Clarence, pero mejor que no sepas lo que hace él después. De hecho, ni yo lo sé. Guapo. Tenemos que llevarle dos muestras más de afecto. Pues fenomenal. Facilísimo. Vamos a guardarlo primero. Y ahora vamos a ir a la de... A la de la flauta. La última que nos ha dicho, que ya sabemos dónde está. Vamos, jódete, cabrón. Vamos a ir a por ella. ¿Qué está? Mira, ahí está. Aquí está. ¡Uh! He oído hablar de las tías de las bandas. Dicen que son frikis totales. Unas cuantas palabras bonitas y pronto estaréis haciendo música juntos. Evita los peligros. Oye. ¿Y esto? No me engañará la vista, como aquella vez con aquel travesti. ¿Marciza e inteligente? Oh, amor mío. Esto es amor a primera vista, ¿no? Oye. Oye. ¿Qué tal? Muy bien. Tío, esto va mejor de lo que había pensado. Esto marcha, tío. Sigue así. Entonces, ¿estás en la banda? Sí. Por ahora solo soy sustituta, pero este año me presento al puesto principal porque Bárbara ha sufrido una crisis nerviosa por ser tan zorra, ¿sabes? El director me dijo que podría tocar mañana en el espectáculo de apertura del partido y no importa que sea la segunda sustituta, porque piensa que tengo más ritmo que Oliver Buitre, que es gay, pero no lo reconoce. Aunque todavía no me he aprendido algunas canciones. ¿Tú vas al partido? ¿Partido? ¿Qué partido? El partido de fútbol arena del centro universitario Rabo Alto, idiota. ¿Hay equipo de fútbol americano? No es fútbol americano, idiota. Es fútbol arena. ¿Y cómo es que no sabes que tenemos un equipo? ¿Es que no te mola el fútbol arena? ¿No sabes lo difícil que es entrar en la banda del cura? Los veteranos compiten todos los años con los novatos por los puestos. El puesto se puede perder sin más. Es como vivir siempre en una puta olla a presión. ¡Anda y vete a tomar por saco! Oye, 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 para el carro, nena, coño. La uni no tiene pelas para un equipo de fútbol americano. ¿Y hay equipo de fútbol arena? Este sitio cada día es más asqueroso. ¿Y estamos en primera o en segunda división? ¡Ay, qué cachondo! ¡Me mola tu rollo! ¿Ah, sí? ¡Claro que sí, tonto! ¡Venga! Ayúdame a darme el masaje en la mano de tocar y vámonos a privar por ahí. ¡Obvio! ¡Buenísimo! Joder, no voy a conseguir pasta en la vida, eh. ¡Qué bañado! ¡Vamos! Te ha desafiado. El botón espacio hace aumentar la potencia del medidor antes del golpe. Pulsa intro para dar una palmada al oponente mientras atacas. Y para esquivar sus ataques mientras defiendes puedes engañar pulsando control. O sea, pulsando intro o control. Buah, no me he enterado de nada. El botón espacio... Vale. ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Cago en la puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Zorra! ¡No! ¡Me cachis! ¡Joder! ¡Chunguísimo esto, tío! Le he dado la primera, pero ya... ¡Vamos! Pues voy a volver a darle a tope, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vyache! ¡Vamos! ¡No jodas! ¡Pero espera que la ponga, melón! ¡Qué normal! ¡Qué mala pata! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, roll, roll! ¡Vamos! ¡Buenísima, crack! ¡Tiro-rim! ¡Vamos! ¡Me toca invitar, ¿no? ¡Vamos! ¿Y a dónde vamos? ¡A jugar al duro ahora, igual! ¿Dónde está la zorra? ¿Cómo se veía? Ah, aquí. En... En libro negro. Cama elástica de la hermandad. Harriet. Vuelve hasta discoteca. Vale, cago en Dios. La discoteca es un sitio nuevo. Así que... Me imagino que estará... Buah, no tengo ni zorra. ¿De dónde puede estar la puta discoteca, chaval? Vamos a mirar, a ver. A ver. No, esa es... Y después esos son... Otro, joder. Que de peña me deja ir. Yo creo que es por aquí. Está cerrado. No. He entrado por ahí. Por ahí no puedo ir todavía. A ver. Puerta, nada. Universitario. Está cerrado. Residencia. Está cerrado. Prueba más tarde. Cago en Dios. Está cerrado. ¿Y dónde, fuck, está la puta discoteca, tío? Ese es el estadio, ¿no? Sí, tiene que ser. Parece muy grande. Vale, pues aquí ya he probado todas las puertas, así que por aquí no es. Zana. Que ya he probado todas las puertas, así que por aquí no es. ¿Y por dónde cojones será? Me cago en la puta. A ver, a la discoteca, discoteca, discoteca. Joder, es que te podían poner un letrero o algo, yo qué sé. Esta es la biblioteca. Esta es la biblioteca. ¿Será esto? El auditorio. El auditorio nada. ¿Y esto qué es? Edificio conmemorativo. Está cerrado. Prueba más tarde. Está cerrado. Los estudiantes contra el maltrato de animales te pagarán por repartir folletos. ¿Te interesa? Ahora mismo no, tío. Está cerrado. Prueba más tarde. ¿Será esto? Hermandad. Me cago en la puta. ¿Listo para ir a la cama lastiga con Lu y ganar algo de confianza? No. Buah, puto lag, tío. ¿Dónde coño está la puta discoteca? No sé dónde cojones está, tío. Bueno, pues... Vamos a hacer lo de los folletos, que el dinero me viene bien. A ver cómo se juega esto. Haz que se corra la voz. Atiende a las cuatro filas y pulsa intro para entregar un folleto a un estudiante. antes de que llegue al final de la fila. Recoge los aviones de papel y no tires nada. Resiste tres rondas y ganarás. Vale, esta es la primera ronda. Listo para servir. Los monos son una pasada. Mierda. He lanzado uno de más. Bueno, pero la he superado igual. Ah, no, esta era la segunda ronda. Vale, vale. Joder. ¡Joder! ¡Para que te mueves, pedazo de anormal! ¡Joder! ¡Joder! ¿Cómo? ¿Me he quedado sin dinero encima? Con lo fácil que es la puta primera ronda, tío. A ver, ahora. ¡Tengo que verlo! A ver, ahora. Es que lo peor... No es eso, lo peor es que me he quedado sin dinero, tío. A los monos también les gusta comer. A los monos les gustan los platanos. ¡Eh, mi platia fue viento! Los monos son mis amigos. Los monos son muy graciosos. Los monos son graciosos. Los monos debes estar aquí, verdad. ¡No! Es chunguísima esta parte, eh. Los monos al porcentaje. Otro folleto para mi colección. A los monos también les gusta beber. ¿Monas? ¿Qué puedo hacer que... ¡Ajo el sistema! Los monos son afu... Los monos también son personas. ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Qué bueno! ¡Cinco pavos solo! No me toques los cojones, tío. Solo cinco pavos. ¡Buah! No sé dónde está la puta esta, tío. ¿Dónde cojones está la discoteca? Es que es lo puto peor. Te dicen... Sí, se te han desbloqueado varios sitios. Este, este y este. Pero no te vamos a decir dónde están, pues para que los busques tú. Es como... ¡Boo! ¡Para tu puta madre! Igual está por la residencia. Es que no sé, no tengo ni idea, eh. La biblioteca, joder. God hates maggots. No sé, tío. Bueno, voy a guardar. Que acabo de ganar dinerito fresco. Vale. Ya está guardado. Voy a mirar por la residencia. Voy a mirar por la residencia. Y si no es, si no está dentro de la residencia, o si no me dan ninguna pista en la residencia donde mirar, vuelvo a hacerlo de... Vuelvo a hacerlo de los panfletos y cogemos... Ganamos dinero otra vez. Y así ya voy a poder meterme dentro de la hermandad. Porque ya tendré 10 pavos. Así que... ¿Ese chino de ahí, tío? ¿Qué le pasa a esta pava? Larry puede hacer cócteles para ganar dinero. Con cada victoria ganarás dinero. ¿Quieres probar? A puta madre, chaval. No sabía yo esto. Es hora de crear un cóctel cachondo de primera. Cuando aparezca un botón, púlsalo y tal. ¡Mierda! Un poco inclinado. ¡Ah, buen dios! ¿Pero qué velocidades son esas, tú? Que no soy super mal. ¡Vamos allá! ¡Burr! Ya está, ¿no? ¡Qué buena! ¡Joder, chaval! Las últimas partidas han sido brutales, ¿eh? A ver cuánto me dan. Cinco pavos, qué buena. ¡No quiero! Yo me voy para la hermandad, chavales. Buenísima. Venga, a tomar por culo. Que te den por culo, zorra. Espera. ¿Quieren meterme dentro de...? A ver si puedo. Está cerrado. Prueba más tarde. ¡Pasta fresca! ¡Coño! Pero esto no los encontré ya. Vale, vámonos. ¿What? ¿Qué es eso, tío? Find clutures for the discriminating gentlemell 14 inches and up. ¡Qué mofa! Venga, 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 venga. Voy a guardar. Que tengo para... Tengo dinerito fresco. Fenomenal. Bueno, ahora vamos para allí. ¡Rambich! Podría echar más alto. Vamos por aquí. Y así ya voy a poder pagar a... ¡Ah, coño! Esta es la de... Sí, ¿no? Esta es la que nos estábamos ligando. Que es la que nos está esperando en la discoteca. Puta zorra que no sé dónde cojones está la... ¿A que la discoteca está dentro del este? Bueno, como esté dentro de la hermandad en la discoteca me pego un tiro. Te lo juro. ¿Quieres dar a los 10 pavos alumbreras? No. Ahí. Uma. Contra esta no nos hemos... ¡Ah, esta es la presentadora! Coño, ya decía yo. No caigo, no caigo, no caigo. ¿Quién es esta? Es la presentadora. Vale. Ya estamos dentro. Ahí está Harry. Está la pava de antes esperándonos. Vamos a tirar parry. Una bonificación. Estupendo. Un dólar. Una bonificación. Vale. ¿Qué pasa con esos equipos deportivos locales? ¿Por qué no limpias el suminero? Con 10 pavos puedes empezar a solicitar el ingreso en la DIO. Activa a pichabraba cuando estés listo para pagar. ¿Con otros 10 pavos más? ¿Qué dice Chet? Ah, este por dinero. ¿Qué han dicho que eres gay? Vamos con Alalisa, va. Afrontémoslo. Alalisa y tú os parecéis como un huevo a una castaña. Pero si eres capaz de encontrar algún punto en común, quizás te deje probar sus encantos. Quizás. ¿Qué coño? Oye, Alalisa. Es Alalisa, mamón. Alalisa. Es italiano. Bah, da igual. Todavía me siento un poco culpable, ¿sabes? Por no haber ido a casa este fin de semana. ¿Todavía? Escucha, tienes que seguir mi consejo. Olvídalo, tía. Si a tus padres no les gusta, que les den. De verdad. Ojalá fuera tan sencillo. Yo a mi familia no la puedo dejar así como así. Ya sabes a qué me refiero. Sí, claro. Te entiendo. Los mormones. Deberías estar orgullosa de ti misma. Es fantástico que utilizéis el teléfono y que hayáis dejado de lado esas tocas y esos delactales tan eficientes adoptando una... ¿Qué? ¿Tienes un puto canelón y en los oídos? Soy italiana. Italiana. Vale, lo que tú digas. No importa. Escucha esto. Resulta que el verano pasado mis padres se fueron de fin de semana. Y yo estaba solo en casa. Bueno, pues... Estaba comiendo tortitas y... Buscando el número de una inmobiliaria en las páginas amarillas cuando... Se me cayó chocolate en las páginas de relax. Y perdí un poco los nervios, ¿vale? Así que cogí papel de cocina y empecé a limpiar las páginas. Pero al final solo conseguí correr toda la cinta. Ya, 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 ya. Muy interesante. ¿A dónde quieres llegar? Verás, unos dos meses después va mi padre y me pregunta. ¿Tú tienes alguna idea de quién he emborrado las páginas de relax? Y yo le digo, ¿para qué estabas mirando las páginas de relax? ¿Y qué te dijo? Me dijo, estaba buscando una puta a Larry. ¿Te has fijado en tu madre últimamente? Después de eso, no nos miramos durante días. Y no nos hablamos en tres semanas. Putas. Tu padre también, ¿eh? Y tú vas y le escupes en la cara. En toda la cara. Ja. Vaya par de narices que tienes. Joder. En casa me pasa de todo. Pido una pizza y me la dan con una hamburguesa encima. Me paso viendo conciertos de soplillo hasta las dos de la mañana. Una vez le puse gafas de sol al perro que echó a correr por toda la casa. Y mi madre va y pregunta, ¿por qué lleva el perro gafas de sol? Jo. Los tienes de acero. ¿Haces todo eso en casa de tu padre? Una vez monté una tienda de campaña en el jardín. Y saqué el radiocasete. Claro, desperté a mi padre. Que salió corriendo, hecho una fiera. Y me tiró la tienda de una patada. Ah, gilipollas. De eso hablaba. Tú intentando pasártelo bien y ellos te tiran la tienda de una patada. Escucha, olvídalo de ir a casa. La próxima vez que llame tu madre, deja que suene. Eh, pues mira, tienes razón, tío. Todo el mundo se pasa el día lamiéndole el culo a mi padre. Ya es hora de que alguien le diga no. Bueno, me la... Seis pavos. ¿De dónde he sacado yo seis pavos? No me lo esperaba. Hmm. Buen trabajo, sobrino. Ya casi estás. Unas cuantas palabras amables más y... Será tuya. ¿De qué estamos aquí? Este lugar apesta, perro mu... A ver qué me manda a hacer ahora. Eh, Annalisa. ¿Te hace dar unos saltos en la cama elástica? ¿Y eso? ¿Aquí hay una cama elástica? Sí. Según las normas, si dos personas usan la cama elástica, el que peor salte tiene que ir quitándose ropa. Ya ves, el viejo decano Penisen creo que se lo pasó en grande aquí antes de largarse a las Galápagos. ¡Joder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Menudo maricón! Venga, dale. ¡Vamos! Puta madre. La cama elástica, la nueva moda que arrasa el país. Si eres lo suficientemente bueno, a lo mejor consigues que Annalisa salte a tus brazos. Intenta no perder demasiada ropa si no quieres que ya te deje tirado como un calzoncillo viejo. Fenomenal. ¡Arriba, izquierda, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Joder! ¡Abajo, derecha, abajo! ¡Abajo, derecha, abajo! ¡Vale! ¿Qué quieres ahora, hombre? ¡Arriba, derecha, arriba! ¡Abajo, izquierda, abajo! ¡Arriba, derecha, arriba! ¡Abajo, izquierda, abajo! ¡Estupendo! ¡Woo! ¡Arriba, derecha, arriba, derecha, abajo! ¡Arriba, derecha, abajo! ¡Arriba, derecha, abajo! ¡Vale! ¡Por ahora, vas bien! ¡Buenísimo! Soy un crack. ¡Puto lag, tío! ¡No te pites ahora! ¡Ya está! ¡Qué buena! ¡Tiro rin! Lo estás haciendo muy bien. Parece que lo único que se interpone entre la narisa y tú es su padre. Y su padre no puede ser tan malo, ¿verdad? ¿Cómo, que ahora me tengo que... ¿Me tengo que ligar al padre? ¿O me tengo que... Ligármelo o no? ¿Me lo tengo que camelar? No me jodas. ¡Eso no estaba dentro del trato! ¡No estaba dentro del trato! A ver... ¡Dígame! ¡Hola, papi! ¡Ajá! Sí, sí, sí. Es mi padre, quiere que vaya a casa este fin de semana. Vale. Dile que este fin de semana no vas porque has quedado con un tío. Ya, ya, pero no puedo. A mi padre nunca le habla así nadie. Y además, ¿con quién voy a estar este fin de semana? Pues contigo. Tenemos una cita. Venga, en serio. Él sabe que tengo el listón muy alto y que no quedo con feos. Vale. Primero, tranquilízate. Lo segundo es que los feos se esfuerzan más, ¿vale? Y tercero, miéntene. Él no va a notar la diferencia. Escucha. Tengo al viejo esperando. Tengo que decirle algo. Trae. Dame el teléfono. Yo me ocupo de esto. Vale. Pero no le toques las pelotas. O pondrá las tuyas de adorno en la repisa de la chimenea. Sí, sí. Soy el secretario del decanato Foyansson. Le hablo en nombre del centro universitario Rabo Alto. Me temo que Annalisa va a estar ocupada esta noche, así que tendrá que olvidarse de lo de ir a casa este fin de semana. ¿Capichi? Bueno, siento que piense eso, señor. Yo le sugeriría... No sé. Meterse el dedo gordo por el culo. Sí, sé lo que es un matón. ¿Por qué? Ya veo. Que está en estos momentos en el campus. Ponte algo encima. No, no. No le estaba hablando a su hija, señor. Se lo juro. Nunca le he puesto una mano encima. ¿Tipos con bates? ¿De verdad? Miren, ¿qué le parece si la llevo de vuelta a la residencia? Bueno, le ayudaré a hacer las maletas. O podría dar vueltas con su coche alrededor de la manzana, señor. Ya sabe que aparcar por aquí es muy difícil. Yo... Parece que vas a ser el afortunado ganador de una paliza al más puro estilo siciliano, propinada por los matones del señor Gambocchini. Haz que Larry escape antes de que el tiempo se agote. Ahí está ese pedazo de cabrón. ¡Ah! ¡Pero corre, cabrón! Cago en la puta. ¿Quieres jugar otra vez? Y bueno, chavales, vamos a dejar hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si es así, dadle like, me gusta, deditos arriba. Y... Y... ¿Qué coño? Y compartid el vídeo en vuestras redes sociales para que hagamos este canal bien grande. Y si queréis seguir viendo las siguientes partes de Larry, suscribíos al canal. Así de fácil. Lo tenéis todo aquí abajo, en tres botones. A un simple clic. Y completamente gratis. Y ya sabéis que si queréis ver cómo acaba esto, pues tenéis que verlo. Así que para que os avise y se os notifique, suscribíos al canal. Pues nada, chavales. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!